... Seguimos en Café y Tía aquí riéndonos porque se le presentan unos casos a mi amigo Iván González... ...de Privacidad Global, muy buenas tardes Iván... Buenas tardes... Muy curiosos, ¿eh? Sí, divertidos... Casos de todo tipo, tienes en tu despacho... ...yo creo que es el despacho más divertido de toda la costa del sol y de España, ¿no? Sí, yo siempre digo que es un despacho de abogados muy curioso... Sí, que se dedica a todo el tema de lo que ocurre en las redes, de seguridad en las redes... ...y claro, te contratan gente muy variopinta... ...ahora la última contratación, ¿lo podemos contar o no? Sí, sí que se puede contar porque claro, no hay datos y va a ser que hay unas cuantas gente que se dedica a eso... ...así que no habría problema... ...es la primera vez que nos contrata una actriz de cine adulto que se llama... ...para que seamos así políticamente correctos... Cine X... ...esa vez que correctos somos cuando queremos... ...y se casa ahora y se casa de aquí a poquito... ...su marido es árabe, sabe a lo que se ha dedicado ella y no le importa... ...pero no quiere que la familia de él sepa nada... ...entonces ahora hay que rastrear y borrar todo lo que ha sido su vida profesional... ...y lleva muchos años dedicándose a eso... Eso te iba a preguntar, ¿cuántos años lleva dedicándose a esto? Pues lleva unos 10 años... ...y entonces claro, imagínate lo que se puede haber difundido eso a través de internet... ...que es como un árbol, esto está por todos lados... Bueno, pero lo podemos borrar de internet... ...pero si alguien tiene un vídeo en su poder... Bueno, eso es una de las cosas por las que se contrata a Iván González de su despacho... ...privacidad global... ...pero se consigue, ¿no? ...borrar todo el razón... Sí, se consigue, sí... ...además yo creo que puedo ser el único marido que le diga a su mujer tranquilamente... ...que estoy viendo cine adulto pero trabajando... ...ah, oye, eso es una buena cartada, ¿eh? Sí, como cuartada... Es una buena técnica... Oye, vamos a hablar hoy de un tema que yo todavía no sé de qué va... ...porque me has dicho que hablamos hoy de mexicanos... Eso es... ¿Qué pasa con los mexicanos? ¡Ándale, Panchito! Eso es, pues... ...yo siempre... ...en España no tenemos mucha costumbre de registrar nuestras marcas... ...y este ejemplo es muy claro para ver por qué tiene importancia justamente eso... ...y yo siempre lo pongo de ejemplo... ...eh, hace unos años cuando Apple llegó a México... ...se encontró que había una pequeña empresa mexicana... ...que se llamaba y se llama Iphone de telecomunicaciones con ocho trabajadores... ...y tenía su marca registrada en México... ...el coste de registrar una marca en México es parecido a aquí en España... ...que son 144 euros para 10 años... ...o sea, 144 para 10 años no es dinero... ...lo pasa es que la gente o no es consciente o no sabe el coste que tiene... ...y ellos tenían su marca registrada... Iphone... Iphone... Iphone, Iphone... ...y cuando Iphone llega... ...lo primero que hace es que se encuentra la marca... ...no puede registrar la Apple porque ya la tienen los mexicanos... ...en México... ...y le dice dejar la marca... ...y los mexicanos dicen que no... ...y entonces Apple pues lo que hace en las multinacionales... ...a que te ponga un juicio... ...y contestó lo que contestaría todo mexicano de buen ver... ...que es... ...Ándale... ...Ándale... ...como he dicho yo... ...gringo... ...¿qué, dónde vas... ...Ándale... ...y fue lo que ocurrió... ...hubo un juicio en México... ...con un juez mexicano... ...con leyes mexicanas... ...contra una empresa mexicana... ...y la otra una empresa americana... ...así que ganó Iphone... ...la empresa mexicana... ...¿y entonces? ...pues entonces... ...eso nunca lo hicieron público... ...pero sí que se habla en Internet... ...que de cada Apple que se vende en México... ...el acuerdo fueron... ...que 6 euros se paga Iphone... ...oye pues Iphone... ...triunfó... ...le tocó la lotería... ...están bailando todos los días... ...y se escucha... ...se escucha allí de todo... ...como todo el día... ...tomando guacamole y enchiladas... ...pero eso suele ocurrir mucho... ...porque claro... ...las marcas se registran por países... ...a Nike le ocurrió lo mismo... ...cuando llegó a España... ...cuando llegó a España... ...¿a qué marca? ...Nike... ...Nike... ...cuando Nike llegó a España... ...Nike... ...era una marca que tenían registrada... ...en Antequera... ...ajá... ...¿de qué tema? ...era de tema de perfumería... ...y cosas así... ...Nike... ...porque era uno de los socios... ...le gustaba mucho la parte esta griega... ...y creo que era la diosa libertad... ...o algo así... ...y los primeros años de Nike... ...sólo vemos el símbolo... ...el símbolo... ...pero no vemos el nombre... ...es verdad... ...entonces... ...cuidado con esto de las marcas... ...porque lo hacemos justo al revés siempre... ...uno mira que el dominio esté libre... ...después crea la empresa... ...y nunca mira la marca... ...o si lo mira, lo mira lo último... ...claro, pero... ...¿quién va a decir a Nike... ...cuando se creó en Estados Unidos... ...allá por los años tal... ...que su expansión iba a ser internacional... ...por supuesto... ...eso no lo puedes pensar... ...no, no lo puedes saber... ...pero una empresa que comience ahora en España... ...que vaya a tener presencia en Internet... ...tienda online... ...redes sociales... ...página web... ...tiene que ver que no esté en ningún país... ...al menos de Europa... ...españa... ...españa primero... ...empezando en España ya empieza bien... ...pero si se quiere expandir fuera de España... ...bueno pues imagínate... ...en España son 144 euros para 10 años... ...toda Europa son 850 para 10 años... ...merece la pena... ...eso es... ...y primero miramos la marca... ...cuando sabemos que la marca no está... ...miramos el dominio... ...y por último creamos la empresa... ...ese sería el orden lógico... Oye, ¿cuántos Apple... ...cuántos iPhones habrán vendido en México desde entonces? Yo he hecho el cálculo... ...tiene que ser un montón... ¿Lo has hecho más o menos? Sí, sí, tiene que ser... ...millones... ...millones de iPhone... ...sí, millones... ...por lo tanto de cada iPhone 6 euros... ...eso te tocó la lotería... ...pero le ocurrió a Apple lo mismo cuando llegó a China... ...que ya había una empresa que tenía registrado iPad... ...iPad... ...y ocurrió lo mismo... ...perdieron el juicio y tuvieron que llegar a un acuerdo... ...claro, y Ore... ...siempre se llega a un acuerdo porque... ...conviene llegar a un acuerdo... ...conviene llegar a un acuerdo... ...mala prensa para una empresa tan grande... ...claro, y además te digo una cosa... ...conviene llegar a un acuerdo porque la empresa pequeña va a salir ganando... ...siempre... ...y se llega a un acuerdo porque la otra opción sería la de agotamiento... ...y es que una empresa grande te ponga a juicio de manera consecutiva... ...aunque sepa que los va a perder... ...pero a ti el coste de estarte defendiendo abogado, defendiendo abogado... ...defendiendo abogado, te acaba cansando... ...como si te pusieran a correr una maratón todos los días... ...y no se puede... ...claro, oye, qué visionarios, ¿eh? ...haber puesto iPhone y también los otros de iPad, ¿no? Sí, el mundo de Internet requiere eso, tener tu marca protegida... ...y después, por otro lado, algo que siempre olvidamos también... ...que es la propiedad intelectual, que es el copyright... ...porque el copyright nosotros lo tenemos pensado para un libro... ...voy a escribir un libro, venga, lo voy a registrar... ...pero eso es una concesión ya muy antigua... ...hay que proteger las páginas web, los blogs, la app... ...el código fuente, los manuales, los vídeos... ...y todo eso se puede hacer en tiempo real... ...aunque le pongas a tu empresa tu propio nombre... ...aunque le pongas a la empresa tu propio nombre... ...porque además, mi nombre, ¿cuántas María José Saez puede haber en el mundo? Oye, puede, no va a haber solamente... Sí que hay. Por eso digo que aunque le pongas tu nombre... Sí, en realidad se completa perfecto... ...porque por un lado protege el nombre y el logo, que es la marca... ...y por otro lado, el contenido de tu negocio... ...el contenido de la página web, el contenido de cómo tú trabajas... ...tu modelo de trabajo, tus vídeos, como copyright... ...entonces ya lo juntas y estás perfectamente protegido en Internet. Oye, ¿te acuerdas ese caso de la cantante Tamara? Que estaba Tamara la cantante... Ah, sí, 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 la que se cambió el nombre... Es que al final... ...esperate que voy, que soy friki. Yureda. Ahí está, Yurena. Yurena. Qué nivelazo tenemos. Bueno, es que estamos muy puestos. Por lo visto fue por eso, porque Tamara, la cantante... Sí, correcto, correcto. ...le puso una... Con los futbolistas, con la gente, con los músicos... ...es muy habitual que ellos registren muchas categorías. Porque 144 euros para 10 años es una categoría. Ah, eso es. Pero cada categoría que quiera añadir es un poquito más de tasa. Claro. Entonces, bueno, hay gente que dice... Bueno, yo es que soy constructora, inmobiliaria y tengo un bar. Pues serían tres categorías. Claro. Oye, yo soy asesor e inmobiliaria. Pues serían dos. Tengo un bar, una discoteca, una sala de copas, una de conciertos. Categorías, 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 categorías. Son todo categorías, porque si no alguien puede llegar... Claro, por eso yo me preguntaba el otro día que hay un centro que se llama Ágora, que es peluquería aquí en Estepona, y luego está Ágora, que es un centro... De formación. Una academia, de formación, claro. En este caso es que cada uno... Habría primero que pensar que los dos lo tengan registrado, cosa que en mi cabeza dudo mucho. Claro, y que uno lo tendrá registrado como peluquería y el otro como centro de enseñanza. Si los dos lo tuvieran registrado, que eso habría que verlo primero. Pero si los dos lo quisieran registrar, sus logos no se confunden y van a categorías diferentes, pues podrían convivir, porque no crea confusión. Aquí la clave es que la gente se puede equivocar. Y que buscándote a ti salga otro. Exactamente. Está claro que si yo pongo Ágora, me quiero hacer unas mechas y me sale Aprende inglés y digo, me he equivocado. Sí, eso es. Está claro, ¿no? Que tendría que buscar otro. Correcto. Eso es. Si va a la misma categoría, siempre va a confundir. Y si va a categorías diferentes, si los logos son totalmente diferentes, porque imagínate, tú podrías crear aquí una academia de formación que fuera el corte inglés, pero no te iban a dejar. Porque el corte inglés tiene copado todo, ¿no? ¿Cuántas categorías hay? Hay 48. Ah, 48. 48 por tasa, creo que salía, la última vez que lo calculé, entonces no a 20.000 euros. ¿20.000 euros solamente? Las tasas, todas las tasas. ¿En España o en Europa? Solo en España. Solo en España. Bloquearlo todo. Es decir, que si yo quiero montar algo, ponerle mi nombre. Contrátame. Esa sirve. Todas las categorías. Todas. Eso no me ha pasado nunca, pero estaría espectacular. Las quiero todas. Todas. Vale, venga. 20.000 euros tendría que pagar al año. Claro. Sí, una vez no han llegado a la empresa, dicen, quiero una marca en todo el mundo. Tú dices, espérate que todo el mundo es muy grande. Que esto te tengo que ir sumando tasas por país y va a salir una cantidad muy divertida. No, no, en todo el mundo. Digo, en todo el mundo, digo, que va a ser un dinero. Cuando lo has visto la cantidad. Que va, no llegan. Es imposible. No llegan ni a España. A no ser que sea una multinacional y eso. Como el Gordo Inglés. Claro, y tampoco tendría mucho sentido registrar Perú si tú no te vas a ir a Perú. Claro. Oye, ¿Zara cuánto paga? Zara paga un dinero divertido en marca. Divertido. Todas las empresas grandes tienen una parte del presupuesto para esto. Pero no solo porque cuando registra una marca tenga exclusividad y nadie pueda registrar una parecida, que es así. Sino sobre todo porque una vez que registra una marca la puedes proteger en internet. Y si hay un mal comentario te puedes defender. Si tu marca no está registrada no puedes hacerlo. Oye, Iván, que divertido es este mundo. Tú trabajas cada día y es divertido porque mira lo de la actriz X ahora. ¿Ya habéis borrado todo o estáis en ello? No, estamos en ello. Estamos todo el día viendo... ¿Y nadie te ha querido de tus amigos abornar para que le digas el nombre de la actriz? No, no, no. Para que antes de que borres todo vean... No se puede, no se puede, no se puede. ¿Y nadie te ha querido ayudar en esta tarea? Sí, ves tú. He tenido yo voluntarios dentro de la empresa varios. Sí, sí. De la empresa y fuera de la empresa. Bueno, fuera de la empresa estas cosas no se cuentan. Pero dentro de la empresa sí que he tenido... Sí, pero ahora que lo has contado aquí te van a llamar los amigos. Mira que si necesitas voluntariado para el fin de semana... Impresionar porque estés muy agotado. Sí, es increíble. Al caso, hace no mucho me ocurrió también uno que se me caía en las lágrimas porque no me podía aguantar de la risa que me daba, que fue una... Hay una red social para animales. Hay muchas, ¿no? Pero hay una para animales que tiene millones de usuarios. Y hay una parte que se trata de subir la foto de tu mascota y la foto del dueño. Y votar cuánto se parece. Y te puedes creer que eso se hace todos los días en milas de veces. La gente sube la foto de su mascota y su foto. La gente vota, sí se parece, no se parece. Ah, pues son iguales. Y hay algunos que se parecen muchísimo. El caso de este es que fue una exmujer que subió la foto de su marido y una de un bulldog de estos que babean y se le caían. Ah. Y llevaba 1.100 parecidos cuando yo lo cogí para quitarlo. Claro. Y tenías que verme delante de la pantalla del ordenador diciendo que le doy al 1.101 lo quito. Le doy al 1.101 lo quito. Si es que para mí, ¿qué se parece? La gente pasaba por el pasillo, me veía y se me quedaba al lado y me decía, yo digo, ¿qué hago? Pues esto es encontrar una profesión en la que trabajas y te diviertas. Pues sí. Pues Iván, gracias como siempre. Iván González de privacidad global, así se llama en su despacho y bueno, casos de todo tipo, pero que mañana le puede pasar a cualquiera. Eso es. Eso es. Nadie está exento de esto. Terminamos con él, volvemos mañana como siempre a la misma hora. Hasta mañana.